¡Eso! Deja el monito correr Deja el monito gozar Deja el monito bailar Deja el monito correr Deja el monito gozar Quiere comer Quiere bailar Quiere saltar Quiere jugar Quiere tomar Quiere gritar El mono quiere gozar Quiere comer Quiere bailar Quiere saltar Quiere jugar Quiere tomar Quiere gritar El mono quiere gozar Suelta el mono Suelta el mono Suelta el mono Suelta el mono Que el mono quiere bailar Suelta el mono Suelta el mono Suelta el mono Monos, monos, son tan monos, son tan monos Que el mono quiere bailar Quiere maní, quiere banana, quiere banana Quiere maní, quiere maní, quiere banana El mono quiere gozar Quiere maní, quiere banana, quiere banana Quiere maní, quiere maní, quiere banana El mono quiere gozar Y este es otro excitazo musical De los morenos Y de cara bueno más chiquitita Y a vacilar, a vacilar Cumbia, manchera Por el cielo tiene un monito, pero lo tiene amarrado Pero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado Pero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado Por el cielo se está tan mala, deja al monito jugar Deja al monito correr, deja al monito gozar Deja al monito correr, deja al monito gozar Quiere comer, quiere bailar, quiere saltar, quiere jugar Quiere tomar, quiere gritar, el mono quiere gozar Quiere comer, quiere bailar, quiere saltar, quiere jugar Tomar, quiere gritar, el mono quiere gozar Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, mono, mono Suelta el mono, suelta el mono, el mono quiere bailar Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, mono, mono Suelta el mono, suelta el mono, que el mono quiere bailar Quiere maní, quiere banana, quiere banana, quiere maní Quiere maní, quiere banana, el mono quiere gozar Cremaní, crebanana, crebanana, cremaní, cremaní, crebanana Emo no quiere gozar Y nos vamos Bastilando y gozando nomás y amor Al estilo original De los morenos Y bajo el sello De SH Producciones Bastilando y gozando nomás y amor